El municipio de Campeche ocupa el primer sitio de riesgo de cáncer cérvico uterino en el estado, informó Miguel Briseño CIP, subdirector de salud pública. Así lo dio a conocer durante la presentación de la semana de sensibilización en cáncer de cuello uterino, que se realizará del 10 al 16 de agosto con diversas actividades y donde significó que en el estado se detectan anualmente 40 casos de esta enfermedad. Se piensa que esto es de mujeres adultas, sin embargo, él en la consulta diaria está observando que cada vez mujeres a más corta edad empiezan a tener factores de riesgo y lesiones precursoras de cáncer. Esto es muy importante considerar que en el país el cáncer cérvico uterino como causa de muerte en las mujeres se encuentra en segundo lugar en el país, pero en Campeche nosotros hemos observado que en los últimos años se encuentra en el primer lugar por encima del cáncer de mamá. Una de las principales pruebas, por ejemplo, la citología vaginal se debe practicar de forma ideal a partir de los 25 años de edad y la prueba de tamizaje de BPH a partir de los 35. Sin embargo, la recomendación es que a partir del inicio de vida sexual activa independientemente de su edad, deban empezar con el tamizaje ya sea de citología, en este caso de citología vaginal, ¿no? O Papa Nicolau, como Papa Nicolau. Es decir, aquí la regla de oro para la prevención del cáncer cérvico uterino es la detección oportuna.